González fue sumariada por el interventor de la Facultad de Filosofía de la UNA, Ricardo Garay. Dentro del despacho de la recientemente destituida, se encontró una cámara oculta. También fue imputada por la Fiscalía por estafa y cobro indebido de honorarios. Según la investigación del Ministerio Público, María Angélica González cobró irregularmente 71.677.660 guaraníes como docentes de la facultad de ciencias exactas y naturales, pasen de la UNA.